Hola mis hermosas y mis hermosos también. ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a hablar del sufrimiento de todas las mujeres. Es una cosa que toda mujer pasa. Es la menstruación. Y hay muchas cositas que nunca lo dijeron, porque nunca lo dijeron que había que estar preparada para eso. Simplemente llegó y tuvimos que aceptarlo en nuestra vida, ¿verdad? Por eso en el día de hoy, mis hermosas, les traigo seis cosas que nunca te dijeron sobre la menstruación. Así que ya vayan dándole la manito arriba. Recuerda suscribirte aquí abajo. Y voy a empezar con este video. ¡Miau! Número uno, la primera cosa que no debemos de hacer durante y antes de la menstruación es andar descalza y coger sereno. Porque normalmente durante ese periodo de antes y durante, estamos con la defensa un poquito más bajita. Pues tiende así a veces a bajar un poquito nuestra defensa y podemos coger un resfriado muy rápido. ¿No te has dado cuenta que mientras, antes de la menstruación, unos cuantos días antes, pues como que de repente te empiezas a sentir como cansado, como que te va a coger un resfriado? Bueno, amiga, pues das a la casualidad que es por eso. Así que a cuidarnos y a reforzar ahí nuestro sistema inmunológico para que podamos sobrevivir durante nuestro periodo. Número dos, y esto estoy muy segura que, bueno, alguien te lo haya dicho, que hacer ejercicio durante y antes de nuestra menstruación nos eleva nuestro humor. Sí, ayuda a tener más felicidad, amiga, y ser más feliz durante esos días. Puede sonarse un poco cansativo porque solamente de pensar en hacer ejercicio durante esos días, tú quieres salir como corriendo, pero amiga, eso va a elevar nuestro nivel de endorfin a la hormona de la felicidad y nos va a ayudar a mantener un humor mucho mejor durante nuestro periodo. Así que vamos a poner esas ropas de gimnasio y vamos a correr para hacer ejercicio y levantar nuestro humor. Número tres, un impacto emocional, ya sea para bueno o para malo, puede retrasar o adelantar nuestro periodo. Cuando nosotros podemos sufrir algún tipo de impacto emocional, una pérdida, algo que nos ha hecho chocarnos así muy, muy fuerte, pues eso puede descontrolar nuestras hormonas y hacer que nuestro periodo o se atrase o se adelante. A mí realmente me ha pasado y entonces no te asustes, amiga, eso es sumamente anormal. Eso es que realmente tu cuerpo ha recibido un impacto y se ha ido entonces a reflejar a través de tu periodo. Así que tranquila, tranquila, no es nada normal, eso es súper tranquila, así que vamos a mantenernos serenita y a evitar que tengamos esos impactos y choques emocionales para que nuestras hormonas se mantengan tranquilas. Número cuatro, tu ciclo menstrual se alinea con otras mujeres con las que convives. Gracias a Dios yo no convivo con mujeres, pero he escuchado muchísimas amigas mías decir que conviven con su mamá mucho tiempo o conviven con sus hermanas y en el mismo momento que le llega su periodo, pues también le llega a su mamá, su hermana, su mejor amiga. Ha pasado y eso es súper, súper normal. No sé cómo eso es posible, científicamente aún no está comprobado, pero lo que sí sabemos es que si pasamos mucho tiempo con la misma persona, principalmente mujer, mucho tiempo, convivimos con ella mucho tiempo, pues nuestro ciclo menstrual se puede alinear. Un dato muy curioso. Número cinco, si puedes quedar embarazada durante tu menstruación. Eso no es muy normal, pero científicamente está comprobado que hay mujeres, el riesgo es mucho menor, pero hay mujeres que sí pueden ovular durante su menstruación, así que no vamos a averiguar si seremos una de esas, así que vamos a cuidarnos. Y número seis, y por último, se estipula que el 90% de todas las mujeres hemos sufrido o vamos a sufrir de depresión, cambios hormonales, cambio de humor, dolor de cualquier síntoma de la menstruación, de la premenstruación. Y créeme a mí, ya que yo soy de la que se pone insoportable. Hay momentos, hay meses que me pongo súper feliz, hay momentos que me pongo súper triste, me siento, bueno, ustedes me van a comprender. Siempre tenemos cambios súper locos durante nuestro, o antes de llegar a nuestro periodo. Así que tranquila, que eso es súper normal. Lo que tenemos que saber es controlarlo y no tener nadie cerca de nosotros. Coméntame aquí abajo, porque soy súper curiosa de saber cuáles son esos síntomas premenstruales que tienes. Vamos a compartir, vamos a unir fuerzas aquí y saber que eso es súper normal y hay que estar súper tranquila y hay que unirnos como chicas. Y espero muchísimo, mis hermosas, que les haya gustado estas seis cosas que no te dicen de tu periodo. Tranquila, estamos aquí para ayudarnos, es súper normal, hay que sobrepasar esos días, pero es parte de nuestras vidas. Así que, mis hermosas, espero muchísimo que les haya gustado. No olviden la manita arriba, vamos a ayudar a divulgar este canal para que otras hermosuras lleguen acá también, así que vamos dando el like a este video. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones, porque YouTube no está avisando cuando tenemos videíto nuevo por aquí. Así que activa la campanita para que así sea y puedas estar aquí de primera manito, sabiendo todos los contenidos que tengo para ti. Así que también sígueme en mis redes sociales que por allá, amiga, yo ando compartiendo toda mi vida. Así que sígueme por allá, soy Jessica Kems en todos lados. ¡Oh! Venga, Vicky Beso, queden con Dios y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!